Aplausos ¡Aplausos ¡Branquen! ¡Aplausos Este ha sido lo que vendrá ¡Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos ¡Vamos! ¡Aplausos ¡Aplausos! ¡Branquen! Aplausos Que no siento se me llaman cuando me quedan de la luz Y la nuca me llaman cuando te queda Y la sierra que me goza el griego de tu agilismo Se me llaman en la luz Se me llaman en la luz Y que me quedan de la luz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!